Tiene Pilar en cambio en el sitio que se encuentra. Pili, buenos días. ¿Dónde estás exactamente, Pili? Muy buenos días, compañeros, y a todos nuestros televidentes. Me encuentro en el hospital Francisco y Casa Bustamante, porque el día de hoy, jueves 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y aquí se está realizando una campaña para dar a conocer esta enfermedad. Y lo que se va a realizar en este momento es que tantos papitos como doctores directivos de este hospital van a lanzar los globos con muchos deseos. Aquí vamos a conversar con una mamita. Muy buenos días. Cuéntame acerca de esta historia de lucha, de vida con tu nena. O sea, muy dura, pero a la vez estamos con firmeza y con seguridad. Y gracias al hospital y a los doctores, excelente, estamos aquí. Bueno, sin duda alguna, uno cuando es madre, el amor le impulsa a seguir adelante. A seguir luchando, a seguir con mi hija guerreando, como quien dice, y así se muere, como mi hija es una guerrera. ¿Cuántos años tiene ella? 14 años. Y va a cumplir sus 15. Perfecto, listo. ¿Siempre positiva? Con mente positiva, todo para adelante. Muchísimas gracias. Bueno, aquí desde las 7 de la mañana inició esta campaña también en que le dan información mediante folletos a los padres de familia. Doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿El cáncer infantil es curable? Mire, dependiendo del estadio, si llega en estadio precoz, el cáncer es curable en 98% de los casos. Si nos llega en estadio avanzado, es distinto. Y la idea es concientizar a que al menor síntoma poderlo diagnosticar a tiempo. Bueno, sin duda alguna, para todos nuestros televidentes, ¿cuáles son los signos de alarma de que algo está sucediendo con nuestro niño? Ya, mira, para nosotros la mejor, la mejor médico es la mamá y el papá, que se va a dar cuenta que el niñito no está comiendo bien, no está progresando bien, tiene algún síntoma que le llame la atención, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, algo que no está evolucionando. Y que su control periódico con el médico le va a dar ese signo de alarma. Bueno, en este momento vamos a salir a la parte exterior del hospital, tanto directivos, enfermeras, mamitas, para poder lanzar estos globos y que se vayan al todopoderoso con todos esos deseos. Vamos a ir saliendo, vamos a hacer, a lanzar los globitos. Cada mamita ha escrito un mensajito en estos globos, también los niños pidiendo sus deseos, por supuesto. Y aquí vemos también cómo ellos con mucha alegría están saliendo a la parte exterior del hospital. Psicóloga, sin duda alguna, esto lo hacen para que nunca pierdan esa esperanza. Así es, la esperanza es un motor que mueve a todo el mundo, que nos mueve a todos y a seguir luchando contra esta enfermedad tan temida. Y justamente hoy nos acompaña la lluvia y los papitos van a ir, los niños se van a quedar de este lado y se demuestra que contra viento y marea siempre se puede salir adelante. Así es, así es. La esperanza y el amor son una energía poderosa. Perfecto, en este momento vamos a hacer esta actividad. Hola, dígame. Bueno, en este momento haciendo un llamado, una solicitud a nuestro Padre Celestial, a Dios, que dirija su mirada al hospital en donde existe un servicio de oncología en la cual están niños enfermos, pero con una particularidad, con la particularidad de ser fuertes guerreros y que le dé vida y todo ese apoyo y fortaleza para que puedan recuperarse. Muchísimas gracias. De esta manera culminamos elevando los globitos con todos los deseos, compañeros. Hoy se conmemora el Día de Lucha contra el Cáncer Infantil. Continúan ustedes con más información. Hay que elevar los globitos, sí. Todos los globitos hacia el cielo. De los padres, de parte de los padres de los niños, ¿no? Bueno. Que los aflojen, que los aflojen. Ahí está, ya los lanzaron. Gracias, Fili, por la información brindada. Nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Ahí van los globos.